Don't you burn it, don't you burn it now Yeah Esta ya es la tercera vez que pasamos a la acción de Miss Mundo Santa Fe La chica que sale, bueno, ganadora va a competir por Miss Mundo Argentina Recordemos que Miss Mundo Argentina se hizo el anteaño pasado acá La verdad que, bueno, nos gusta este tipo de eventos, nos gusta traer chicas lindas Y bueno, como jurado, la verdad que está muy buena la experiencia Uno ve no solamente la belleza de cada una de las chicas, que son todas muy bonitas Sino la actitud, cómo se para, o sea, cómo se compra al público, ¿no? Esta noche, aquella que brille más sobre la pasarela, que trasciende la belleza Que importan otro tipo de cosas, ese diferencial que vos mirás a una mujer y no entendés Cuál es lo que la diferencia de los demás, que va más allá de las medidas, la altura Sino con ese brillo interior que la hace relucir Bueno, eso es lo que vamos a estar buscando en el día Las chicas son todas muy lindas Hoy me toca estar del parate de jurado ¿En qué te vas a basar a la hora de elegir a las chicas? Sobre todo la actitud, creo que es lo que más vale Hay buena onda entre todas Eso sí, eso es lindo Eso debe ser lo más lindo de la experiencia Conocer chicas con las cuales te llevas bien y pasar una linda tarde Un poco de nervios seguramente que hay Sí, un poquito sí, pero hay que evitarlo, hay que disimularlo también Llegar acá es re importante para mí, es algo nuevo que nunca hice Y nada, brillar y ser yo misma de la pasarela Ya tenemos ganas de salir y de mostrar cómo somos Nos divertimos y conocemos gente nueva, así que está buenísima la experiencia Nos conocimos, disfrutamos y bueno, ansiosa por llegar a la final ahora Significa mucho como experiencia, eso es lo más importante para mí Y bueno, me sirve a través del tiempo para ir logrando más cosas Ya está, la verdad que todo lo que esperamos durante tanto tiempo Ya en poquitas horas, aunque no nos demos cuenta, ya se va Está buena la experiencia y contenta de participar Técnica que tengas para reducir al jurado y así decís Igual, como te darás cuenta, soy la única que tiene pelo más corto Ah, con ella, acá Acá hay otra Y por lo general, todo pelo lado Tal cual, pero no importa Hay que ponerle la actitud Where have you been all my life?